Música Bueno, los pedidos son que tengamos más seguridad en la calle, consignas de policía y nos sentimos inseguros de salir a trabajar y aquí todos vivimos, todos vivimos este trabajo, ¿entendés? Nosotros ante todo pedimos mil disculpas a la gente, a la ciudadanía porque estamos interrumpiendo el trabajo también de ellos pero no nos queda otra forma de protestar El que murió era una persona amiga mía Era operado, tenía su enfermedad, tenía que laburar para pagar su operación pero el jubilado no le alcanzaba Yo otro día pasé con el auto y en fuego cruzado me agarraron Pasé con el auto, se disparaban dos bandos Gracias a Dios no me pasó nada ¿Entendés? Pero es la impotencia que tener y no puede hacer nada Todo el mundo sabe dónde se vende droga, todo el mundo sabe dónde está y nadie hace nada, ¿entendés? Los vecinos tienen miedo Así vivimos en la ciudad del derecho Así La presencia del gobierno es nula No aparece No, no aparece Solamente sacan fotos, el Face Cómo sube la policía en el colectivo y nada más No, es nula No sé La verdad que ocupan lugares que no les corresponde La verdad que ahí, ese lugar que tienen ellos Ellos tienen que estar acá representándonos Y mandar las notas al gobierno Y ahí cambiar las leyes La verdad que Y los concejales, nada Los señores concejales del derecho, nada No, ninguna ley, ningún proyecto Nada, ¿entendés? Hace dos años y ningún proyecto de seguridad Y tenemos que ver la forma, la manera Que los vecinos también nos apoyen en esto Los vecinos nos apoyen para ver qué hacemos En qué termina todo esto La policía En la comisaría no hay policía Eso es una No hay policía Tener una ciudad de 70.000 habitantes Y tener una sola comisaría Con 10 policías, ¿entendés? ¿Cómo nos pueden cuidar?